En espera de que tengan el mejor de los días, los saludamos desde Osiris Sistemas en Informática. El día de hoy vamos a ver una funcionalidad de SISAI 2.0 que me parece muy interesante, que es el registro de contactos. Esta funcionalidad está diseñada expresamente para exposiciones, para lugares en donde necesitamos registrar una gran cantidad de contactos como una exposición. Para eso damos doble clic al ícono. Con lo que ingresamos al SISAI 2.0. Para acceder vamos a presionar la tecla F4 y aquí estamos ya listos para registrar los contactos. En el momento que viene una persona en primer lugar, vamos a revisar si esa persona ya se ha registrado anteriormente. Vamos a suponer que viene una persona de una empresa y entonces yo busco aquí la empresa y me aparecen todas las personas que han venido de esa empresa. En caso de que ya esté, solamente la selecciono y presiono el botón de impresión para que se imprima el gafete. En caso de que venga una persona nueva, entonces presiono la tecla Más del teclado numérico que se encuentra en la parte extrema derecha de mi teclado. Voy a poner en primer lugar el nombre de la empresa. Con mucho cuidado de ponerlo todo en minúsculas, el sistema se encarga automáticamente de poner las mayúsculas en caso necesario. Presiono la tecla TAP, que es la tecla que se encuentra entre el bloqueo de mayúsculas, arriba del bloqueo de mayúsculas, en la extrema izquierda de mi teclado. Y entonces en el caso de que reconozca la empresa, se van a llenar todos los datos ya con los datos de la empresa que nos está visitando. En cuyo caso solamente presiono la tecla TAP para poner el cargo y la tecla ENTER para cerrar el registro. Inmediatamente se imprime el gafete de manera automática, aunque ya no presione la tecla de impresión de registro. Es posible que entonces también nos visite una persona de otra empresa. Vamos a ver cómo se registraría una persona de otra empresa. Siempre busco primero, en caso de no encontrarlo presiono la tecla MÁS, pongo el nombre de la empresa, diagonal, el nombre de la persona que nos visita, presiono la tecla TAP, automáticamente se va a llenar el contacto. Le voy a poner el domicilio, entre el nombre de la calle y el número del domicilio, voy a poner el símbolo de almohadilla, que también conocemos como símbolo de gato. En caso de que exista un interior, voy a poner un guión y voy a poner el interior o la letra. Le pongo la tecla TAP, código postal y aquí en la población me va a pedir una abreviatura de la población, es decir, no me pide el nombre completo de la población. En caso de que yo no recuerde la abreviatura de la población, puedo presionar este botón, el botón de consulta y aquí me aparece un listado de todas las poblaciones que se han cargado, en donde puedo buscar. En caso de no encontrar, presiono la tecla MÁS y ahí voy a poner una abreviatura. Esta abreviatura ya va a ser válida para todos los equipos. Enseguida el nombre de la población, la clavelada y la abreviatura del estado. En caso de que el estado tampoco se encontrara, entonces me va a presentar una ventana también para solicitar el estado. Le pongo el teléfono, correo electrónico y en caso de que lo tenga, el sitio web. Presiono la tecla ENTER y con eso se imprimirá automáticamente el gafete. Una vez que yo finalizo mi tarea, registrándonos a los invitados, simplemente cierro mi ventana y cierro mi sistema. Y eso es todo. Espero que tengan un día estupendo y nos vemos en las próximas expos.